Hola, buenas tardes a todos. Quizá la hora sea un poco mala para hablar de lo que vamos a hablar ahora, después de comer. Espero que hayáis tomado café. Hoy voy a hablar del ciclo de vida que tiene un programa Python, cuando nosotros ejecutamos algo así como Python, mi fichero, .py, pues qué es lo que pasa ahí. Y para ver eso tendremos que bajar un poquito al nivel de C. No sé cómo de familiares seréis con el lenguaje de programación C y el tooling que hay alrededor. Pero bueno, voy a intentar hacerlo lo más ameno posible y no sé si me dará tiempo. Me voy a sentar porque lo voy a hacer un poco en plan demo todo el rato, aquí experimentando a saco, o sea que probablemente salga mal. Pero bueno, vamos a ello. ¿Qué es lo que vamos a ver? Aquí tenemos un poco la agenda de hoy. Veremos la introducción, el por qué es interesante saber cómo funciona el intérprete por dentro. Realmente no le sacaréis seguramente ninguna utilidad práctica a esto mañana y llegaréis al curro, coño, esta nueva librería o tal, simplemente culturilla, ¿no? Por saber qué es lo que pasa ahí. Y en general no es muy difícil. Y luego nos centraremos en el intérprete de facto que es C-Python. Yo por mi gustoso os explicaría PaiPai como soy un pesado, pero bueno, le sacaréis más partido a saber qué pasa en C-Python. Y bueno, pues como bien os decía, la motivación es eso. Normalmente para nosotros el intérprete que usamos, que es C-Python, la mayor parte de las veces, es como una caja negra, ¿no? Y lo que hacemos es, le enchufamos ahí un fichero y nos saca un resultado, nos computa algo, que es en general lo que nos interesa, ¿no? Tampoco tenemos que saber cómo funcionan todas las herramientas. Y hoy lo que explicaré, o intentaré explicar un poco, debido a que tengo muy, muy poco tiempo, es cómo funciona C-Python en concreto, ¿no? Y bien, pues pasemos a ello. ¿Cómo es el diagrama así a muy alto nivel sobre C-Python? Pues no sé si muchos de vosotros sabréis que C-Python compila el código, genera un bytecode. Ese es el primer paso que se hace, ¿no? C-Python parsea nuestros ficheros y eso compila un bytecode. Y luego hay una máquina virtual que es la que interpreta ese bytecode. ¿Qué diferencia hay con respecto a otros lenguajes tipo C o C++ en el cual es un compilado? La diferencia es que no, Python es un lenguaje muy dinámico y el compilador puede hacer muy poquito. Simplemente genera una serie de instrucciones y las optimizaciones que puede haber ahí no son muchas, ¿no? Es uno de los motivos por los cuales Python es más lento, ¿no? Y pues mi idea de hoy es ir pasito a pasito por estos distintos componentes y explicarlos. Están algunas otras charlas y la parte de compilado se ha explicado bastante. Entonces pasaremos un poco por encima, que en mi opinión es la menos interesante, ¿no? ¿Qué pinta tiene el compilador? Pues es un compilador bastante estándar. No sé cuántos de vosotros habréis estudiado informática o compiladores, pero no tiene ningún misterio. Tiene un procesador lésico que lo que genera son tokens. Luego hay una fase de parseado que genera un árbol, un EST, que se ha hablado mucho en algunas charlas y eso se alimenta a un compilador que genera un bytecode. Si nosotros vamos al código de CPython, la gramática, pues no sé si habréis compiladores, pero la gramática de BNF está en el fichero Grammar. No tiene nada interesante. Esto es cómo se construye el árbol que ahora veremos. Simplemente porque lo sepáis, ¿no? Es lo que teníamos que ver. Ahí está Grammar y si vamos a... Y aquí está cómo se construye, por ejemplo, un statement. Pues es una definición de una función, como podemos ver por aquí, que tiene un identificador. Bueno, pues esto nos genera el árbol al final que tenemos. ¿Cómo, qué pinta tiene un... un AS? Bueno, otra cosa que no sé si sabréis, que podemos manipular ese árbol o parsear código que tengamos y con la... en la biblioteca estándar está el módulo AST, que lo cual nos permite es parsear código, ¿vale? Entonces, aquí simplemente estoy cargando un fichero y esto nos genera un... un árbol sintáctico, que es un poco... bueno, pues se divide en un módulo que es un árbol al final y es un poco coñazo de... de trabajar con él. Normalmente se hace con el patrón visitor, que dependiendo de lo que estemos interesados, pues manipulamos de una forma u otra. Hay una librería por GitHub que nos permite visualizar con GrabBiz qué pinta tiene el parseado de una expresión. Para que veáis aquí algo tan simple como es un print de un... de una división, genera este árbol que no es poco. Uy, se va esto, perdón. Que, bueno, pues todo es un módulo que tiene un cuerpo, ese cuerpo pues tiene una expresión que es una llamada a la división, pues mil historias. Simplemente por imprimir una división. Si vamos a algo más... Buah, esto se me está yendo, perdón. Algo más complejo como esto, que es definir una función y tener el main, pues ni cabe en la pantalla. Pero es un pedazo de árbol aquí que no... Buah, lo siento. El directo. Bueno, pues tenemos la definición de una función que tiene una lista de coradores, mil historias sobre los detalles. Pero no me quiero parar mucho aquí porque no es... no es especialmente interesante sobre... Además se ha hablado mucho durante... durante la PyCon. Y ahora viene un poco la parte de... de demo, ¿no? Aquí os he dejado las instrucciones y... os entra el interés, una vez que salgáis de esta charla, de hacer lo que hice yo. Yo no... no soy ningún crack ni nada, simplemente hice ingeniería inversa. Cogí el código de CPython y con GBB empecé a... pues a ver las... las trazas de llamadas y historias y poco a poco fui investigando qué es lo que pasaba ahí en el... en el intérprete. Entonces, hoy vamos a hacer un poquito eso. Ver qué es lo que pasa en directo, digamos, ¿no? Eh... ya he compilado el... el código porque tarda un poquito. Eh... y tengo aquí... GBB corriendo y he puesto un breakpoint en el punto en el que se... el intérprete se... se inicializa porque esto... Python no deja de ser un programa al final, que lo que hace es que consume... eh... un fichero y eso... computa algo, ¿no? Y eso tiene un estado, una serie. No... no hay magia ahí. Por ejemplo, cuando... eh... los módulos que se importan, los built-ins, que por ejemplo, pues... true, false, dig... todos esos símbolos que nosotros tenemos acceso cuando... cuando arrancamos... eh... Python, pues eso... eso se importa. Eso es un estado, un... programa que hay corriendo y que tiene esos símbolos ahí, ¿no? Entonces, vamos a ver qué... qué pasa cuando Python arranca. Vale, pues... bueno, estos son funciones... eh... ¿podéis ver el código bien? Eh... no, ¿verdad? Voy a darle la vuelta. Eh... bueno, pues... al final, el programa de Python no deja de ser... eh... programa C y... con mucho estado global. Esto es uno de los... grandes problemas de diseño, de los... cuales tenemos ahí el... el famoso Gil, que no sé si sabréis de él. Estamos en el trap básico, no tendréis por qué, pero bueno. Al final, no dejan de ser un montón de... estado global por ahí, entonces hay que meter muchos checks de estos, de tipo, está inicializado. Aquí hay muchísimo detalle que no vamos a entrar de... porque al final Python se compila en muchas plataformas y... bueno, hay muchos id devs que son macros de C que, dependiendo de ciertas condiciones, pues se compilan trozos de código o no, pero bueno. Vamos a ir a lo... a lo básico. ¿Vale? Eh... saltamos... aquí, pues por ejemplo, las variables de entorno que nosotros podemos setear, pues... aquí es donde se comprueba y donde eso activa un modo de intérprete u otro. Bueno, pues... bueno, pues hay unas cuantas. Inicializamos el generador de números aleatorios. Y ahora viene aquí una parte interesante. Antes hablaba de que hay un estado, hay un... sí, el intérprete al final es... tiene un estado y eso no deja de ser una estructura de C. Que ya digo, no sé cómo de... podría ser como una clase al final, pero son... simplemente tiene... tiene datos. ¿Vale? No sé si es lo... ¿Y qué tiene el estado del intérprete? Pues tiene los módulos que hemos cargado en memoria. ¿Vale? Pues si... si ayer estuvisteis en la charla de import, pues... cuando os importa un módulo, pues eso va a parar ahí. PyObject es... todo en Python, en el nivel de C es un PyObject, que es lo que nos permite que sea genérico, que sea en un lenguaje dinámicamente tipado. ¿Vale? Tenemos los built-ins, que ahora haremos una jugarreta un poco sucia, que es toda esa parte que nosotros tenemos por defecto en Python, true, false, dict... Todas esas palabras que hay por ahí pululando. De nuevo sale a colación el tema de la charla de ayer de import, que no sé si estuvisteis alguno, pero... Hay distintos modos de hacer import. Esto... también se... el estado está aquí. El path, Python path, está aquí. La caché, donde se guardan ciertas cosas. Y bueno, pues... esta es la parte donde... donde se guarda el estado. Donde están nuestros módulos importados, donde está... cuando hacemos import-sys, al final accedemos aquí, que tiene información relativa al sistema... Ese tipo de cosas, pues todo está aquí. Al final es un objeto dios que está por ahí pululando todo el rato. ¿Vale? Si habéis tenido alguna duda, no dudéis en pararme. ¿Vale? Quizá voy un poco rápido, pero... Y esto simplemente reserva en memoria el espacio requerido para esa estructura. Bueno, comprobaciones. Y ahora viene otra parte. Otra parte peliaguda de CPython y es... El GIL. Al final en esta parte... Estamos... Gestionando el threading de CPython. Y esto de nuevo es otra estructura... Que hay por aquí. Que lo que hace es la gestión del threading en CPython y... Temas de... De asincronía... Bueno, pues esto ya es un poco más interno, ¿no? Pero... Y más... Pero aquí es la parte en la que gestionamos que no... No se puedan ejecutar distintos frames... Distintas partes de bytecode al mismo tiempo. Que es lo que... El GIL es lo que evita. Seguimos. Vale, va a hacer comprobaciones de si todo ha ido bien. Y aquí. Y aquí es donde se inicializa el GIL. Que es básicamente un log... Global. Que lo que hace es... Yo adquiero ese log... Y solamente el que tenga el log puede ejecutar bytecode. De ahí que no se puede ejecutar... Código CPwound en paralelo en Python. Esto es... Y aquí se inicializa también. El maldito GIL. Luego también hay una serie de tipos que son por defectos en Python. Pues tenemos entero... Las clases básicas... Mil historias. ¿Dónde se gestiona eso? Eso no sale de la magia. No es magia. Eso... Cuando llegamos a este punto lo que hace es... C Python es lo carga en memoria. Y aquí hay un montón. Que bien rápido. Pero mira... El objeto base. Pues lo inicializa. Es un tipo que está definido a nivel de C. ¿Vale? El tipo tipo. Que es el... El padre de... Todas las clases. Y... Mil historias más. El... El... Tipo long. Que al final son los enteros. Porque todo es long. En C Python. Boolean. ByteArry. Byte. La lista. None. También es un tipo. Mil historias. Diccionario. Lo que son los tipos básicos. Pues aquí los... Muchísimos. Bla 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 bla. Y acabo. ¿Vale? Y comprueba que todo ha ido bien. Eh... ¿Os acordáis? Inter es el intérprete donde se guardan los módulos. Pues al final, incluso dentro de C Python, todo es un diccionario. Es muy pitónico trabajar con diccionarios en C Python. Pues es... Incluso en los internals todo es un diccionario. ¿Por qué? Porque da mucha flexibilidad. Ahora... En rendimiento es muy malo. Porque al final hay mucha indirección. Y el compilador no puede hacer nada. Para mejorar eso. Pero... Da flexibilidad. Tradeoffs. Everywhere. ¿Vale? Es un diccionario. Como luego podemos hacer... Acceder. Si hacemos import sys. Y sys.módulos. Pues es eso. Esa parte de ahí. ¿Vale? Además de minicode. Eh... Inicialización de build-in. ¿Vale? ¿Qué hay aquí? Pues... Todos los símbolos. A los que nosotros podemos acceder. Cuando nosotros estamos haciendo... Programando Python. Entonces vamos a cambiar esto. Mentira. Y de verdad. Entonces... Voy a compilar esto. Tardar un ratito. Y... Daros cuenta que aquí no estoy cambiando en realidad el valor de lo que es el tipo true o false. Simplemente estoy cambiando el símbolo. Recordad que todo es un diccionario. Por el cual yo puedo acceder a... A ese tipo que es true o false. ¿Vale? Al final dentro de... De Python hay un montón de diccionarios que funcionan así. Hay un mapping entre lo que es el tipo. Y... En este caso pues... Vamos a ver si termina de compilar esto. Que tarda un rato. Formas de rellenar la charla, ¿no? Y compilar cosas. No sé si tenéis alguna duda hasta ahora de... ¿Sí? Perdona. ¿Podrías tener diferentes nombres que hicieran referencia entonces al mismo...? Al mismo... Al mismo objeto, sí. Al mismo objeto. Porque al final lo que está haciendo aquí es inyectar en tu scope. En el scope global de cPython el match entre el tipo y el nombre. El símbolo al que tú accedes. Sí. ¿Python no tiene el problema de skill? Están trabajando en un... Sí. Pero sí que lo tiene, sí. El estándar, sí. Y... Pues... Vamos a... Que veáis que no os he engañado. Bien. Ah. Y... Ah. No me deja. Bueno. Eh... Verdad. Que es true. Mentira. Que es false. Eh... Hago... Ah, da igual. Uno... Dos... Quizá es verdad. Bueno. Pues sí. Para trolear a alguien, sí. Vale. Y... Bueno. Pues aquí... Si volvemos a life cycle. Y al final, bueno, es lo que os decía. Es otro diccionario. Los built-ins. No deja de ser... Dame otro diccionario. Y de ahí la razón de la que yo pueda hacer este trolling, ¿no? De cambiar verdad por true. Y, pues... Y, pues... Luego también se inicializa el... La parte de... De Sys. Que es toda la parte que conlleva detalles del sistema sobre el que estamos ejecutando. Y arquitectura. Y, por ejemplo, se setea el máximo entero, la precisión de los... del punto flotante. Mil historias. El path. Todo eso va... Va ahí. Pero bueno. No tiene demasiado interés. Es simplemente... Un diccionario más que... Al cual vamos añadiendo cosas. Y, bueno. Pues... Se... Se inicializa la... La maquinaria de... De import. Que... Bueno, sin ella no podríamos casi trabajar. Y... Cosas ya que quizá no... No tienen demasiado detalles. El manejo de señales del sistema operativo. También se... Hacer el matching de que... Los programas Python que nosotros escribamos manejen bien las señales. Pues esto también se gestiona aquí. Se añade el módulo main. No sé si sabéis que... El primer módulo que hay es el... Barra baja, barra baja, main. De ahí la razón de... If... Name... Igual, igual, main. Pues es por eso. Porque es el... Por el cual empezamos la ejecución, ¿no? Es... De ahí viene. Simplemente. Se inicializa... Se añade un módulo... Al... Al sistema. Al principio. Y... Bueno. Pues... Una vez que ya... Pues... Ya... Esto ya tiene nuestro Python corriendo... Como nosotros estamos acostumbrados. ¿Vale? ¿Hay alguna... Duda hasta aquí? Bien. No sé cómo vamos de tiempo. 15. Vale. Perfecto. Vale. Y no sé... Lo que decía antes. No sé cuántos de vosotros sabíais si... Podríais tener pistas, ¿no? Cuando trabajamos en... En Python 2. Que se... Salían ahí los... Picheros estos raros. PyC. Que decía, ¿Dónde viene esto? Ahora en... Barra baja, barra baja. El PyCache. Pues al final... Python sí que es un lenguaje compilado, ¿no? Y... ¿A qué compila esto? Bueno, ya os lo dije antes, ¿no? No tiene sentido hacer la pregunta. Pero... Esto compila a un... A un bytecode. Que era el proceso que veíamos al principio, ¿no? De... Yo tengo un fichero de texto. Y eso pasa por varias fases. Pues el... Analizador lésico. Se genera el árbol que veíamos antes. Y luego se compila a... A esto. Esto lo podemos hacer... Compile está en... Es un built-in. Y le podemos pasar un fichero y decirle que lo ejecute. ¿Vale? Se genera un... Un objeto que es un objeto de código. Un objeto Python, al final. Y si miramos lo que hay dentro es... Es esto. Que son... Pues... Tiene pinta que es algo binario, ¿no? Es ahí. Es un... Sí. Son... Son bytes. Si esto lo pasamos algo a... Números... A números. Pues... Esto tiene unos valores. ¿No? 124. 0. 124 otra vez. Esto es el bytecode. ¿Vale? ¿Dónde se define el... El bytecode? Pues... Hay una cabecera en... 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 En Python que... Que es... En la que se define. Son números, al final. No... No... Fast. Y... Recordáis que había uno que era 124. Sí. 124. Luego los dos siguientes... Son... Referentes. Si puede tener ese bytecode argumentos o no. Luego hay otro que es... Otro 124. Otro loadfast. Luego... 22. Que es... El módulo. Binario. Ya podemos... Pues esto es un poco coñazo, ¿no? Andar... Si estamos... Investigando qué pasa por ahí... Andar viendo qué pasa ahí. Es un poco... Pero bueno... Por suerte sí que hay... Y bueno... Aquí... Os he puesto cómo podemos... Dada la referencia a una función... Obtener esto... Este... Este código, ¿no? Este es el bytecode. Pues... En barra baja barra baja code... De la referencia a una función... Eh... Tenemos el código... El nombre de las variables que hemos definido ahí. Eso es un objeto que... Que... Que abstrae la computación... Futura que va a tener ese... 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 Ese trozo de código. ¿Vale? Y... Pero bueno... Este matching que estábamos haciendo antes de ir a mirar el... SoftCode.h... Tal... Es un poco... Coñazo, ¿no? Entonces... Hay un módulo en la librería estándar que es... Dis... El cual nos... Hace este trabajo por nosotros y nos lo da... Hace el... Disassembly... Eh... No sé cómo se traduciría eso, ¿no? Y nos... Nos lo da que lo podamos leer... Los... Los humanos... Esta es la pinta más o menos que tiene... Que tiene un bytecode en... En CPython, ¿vale? Es... Son operaciones... Eh... Que trabajan sobre... Sobre el stack. No sé cómo desfamiliarizados estaréis con... Con... Con el tema... Más a bajo nivel en... En C... Cómo funciona que tienes el stack... Que es... La parte donde las variables... De la función en la que estás trabajando se van... Se van... Se van guardando, digamos... Pues en CPython es... Es más o menos lo... Lo... Lo mismo... ¿Vale? Entonces... Recapitulando... Hasta esta parte... Hemos visto... Estas dos partes... El compilador... Y el bytecode... Y un poquito el intérprete... La parte de... De... Inicialización... Y etc. Ahora me gustaría ver... Qué es lo que pasa cuando nosotros... Eh... Ejecutamos... Ese bytecode... Qué es lo que pasa ahí... ¿Vale? Eh... Este intérprete es un... Digamos... Como una máquina virtual que tiene... Esta pinta... Bueno... Ahora lo veremos... Hay un... Stack de llamadas... ¿Vale? Que va apilando las distintas llamadas... A funciones que nosotros vamos haciendo... Que va creciendo... Visualmente... Podemos ver... Lo que va creciendo hacia arriba... Esto por ejemplo... Pues si tenemos una recursividad... Que no acaba nunca... Pues esto... Desborda... Y... El... Tenemos... El stack de valores... Que gráficamente lo podemos ver... Como si creciese hacia la derecha... Digamos... Que ahí lo que vamos haciendo es... Eh... Apilando... La información de esa función... No sé si... Me he explicado muy bien hasta aquí... ¿Tienes alguna duda? Va bien... Vale... Estáis muy dormidos... Que podría ser... Vale... Pues hasta aquí... Pues... Vamos a... Bueno... El stack de llamadas... Si que estáis familiarizados... Pongamos este ejemplo... Tonto... Tonto... Que la función que hay más arriba... Lanza una excepción... Y nos salta aquí... La... La traza... Pues al final... Esto si que representa... La pila de llamadas... Que hemos ido haciendo... Hacia arriba... Y luego como... Baja hacia abajo... Y en cada... Frame... Que es como... Se llama en... En Python... Cada... Eh... Llamada... Diríamos... Eso tiene unos valores asociados... En una pila... Entonces... El bytecode... Lo que... Eh... Como está escrito es... En... Dado este concepto... Lo que hacemos es... Ejecutar sobre esa pila... Eh... Instrucciones... Más o menos... ¿Dónde se hace esto? Pues esto se hace en el fichero... C... C... Eh... C... Eval... Que no es... Es cortito... Son simplemente... 5300 líneas... Que tiene un... Un... Un bucle infinito... Eh... Este no es... Este no es... Este... Oye... Como lo cargo... Que no es ni más ni menos... Que un... Switchcase... Con... Todos los bytecodes... Entonces... Cada instrucción... Pues tiene aquí... El código que se... Se va ejecutando... Pues... Y sin más... Es un... Bucle infinito... Que va consumiendo bytecode... Y va gestionando el estado interno del intérprete... ¿Vale? Entonces... Eh... Veamos... Eh... Un bytecode... Que... Que salía antes... Que era el de... Loadfast... Eh... Este quizá un poco... Complica... Binary... Módulo... Binary módulo... Que era el... Si teníamos antes... El bytecode de esta función... Por aquí... Muy sencillita... ¿Vale? Que se corresponde con lo de abajo... No sé si lo podéis ver bien... Pues es... Primero cargo... Eh... Las... Dos variables que tomo como argumentos... ¿Vale? Al... Al stack... De ese frame... Eh... Hago el módulo... Lo guardo en módulo... Y lo devuelvo... ¿Vale? Pues si venimos otra vez... Aquí... ¿Qué hago? Cojo... Yo primero apilé... Mis dos argumentos en la pila... ¿Vale? Tengo... A... Y B... ¿Vale? Pues... ¿Qué hago? Cojo los dos primeros... Pim pam... Ahí lo tenemos... Hago aquí algunos checks... Porque... Si es una... Si es... Cadena... O... Tiene... Y dependiendo de lo que sea... Pues... O hago... El formato de la cadena... O hago... La división... Esto es lo que os decía... Que el... Compilador no puede... Optimizar mucho esto... Porque... Podría ser en el momento... Una cadena... Y luego un entero... Pues... Lo dejo ya al nivel de ejecución... Por eso es más lento... En ciertos... En ciertos casos... ¿Qué hago? Dependiendo de lo que sea... Pues hago... O el formateo... De... De esa cadena... O hago el... El módulo de... De enteros... Y esto lo guardo en un resultado... Que es un PyObject... Todo en CPython internamente... Es un PyObject... Que es una estructura más... Eh... Con un puntero... Al tipo... Que es quien me define el comportamiento... En ese momento... Y... Y... Y la información... ¿Vale? Entonces... Ya tengo aquí... El módulo de A y B... ¿Y qué hago? Tengo que seguir trabajando... Con mi extracción de pila... Pues lo que tengo que hacer es... Poner mi resultado... Encima otra vez... ¿Vale? ¿Qué era lo que venía después? Tengo que... Guardar... En mi referencia módulo aquí... Ahora esto está en el... El resultado de esta operación... Está en la pila encima... Y el siguiente paso que tengo que hacer es... Guardarlo aquí... ¿Qué es lo que hace? Pues... La parte de Store Fast... Pues... ¿Qué hace al final? Eh... Cojo el valor de encima... Y me lo guardo... En el diccionario de... De valores locales... Con un... Con el nombre... Que yo le estaba dando... Y... Lo cargo otra vez... Y devuelvo el valor... Que simplemente lo que hace... Es... Coger... El valor que hay encima de la pila... Y... Lo... 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 Lo extrae... Y esto... Este estado ya se... Se gestiona... Porque cuando... Cuando... Devolvemos un valor... El frame en el que estamos... Se elimina... Y... Lo... Lo cargamos... En el... En el stack... De la... De la llamada... A la función... ¿Qué es lo que se hace cuando llamamos a una función? Pues... Call function... Este es el... Este es el... Código... De bytecode... Que es... Call function... Y lo que hacemos es... Básicamente... Esperad... El directo... Vale... Hay que ir ahondando ahí un poquito... Lo siento... No lo encuentro ahora... Pero... Básicamente... Lo que está haciendo es crear un frame nuevo... Eh... Los argumentos que hemos pasado... A ese... A esa función... Se ponen en su pila... Y... Ella ya puede operar... Él tiene en su pila... Los... Los argumentos... De ahí viene un poco también el tema del scope... Cada frame... Tiene su scope... Tiene acceso a... A los globales... A las variables globales... Y... Y sus locales... Que es un diccionario vacío en principio... Y él... Los valores en la pila... Ahí... Un frame... Un segundo... Lo tenía por aquí apuntado... Que me creáis... Perfecto... Aquí lo tenemos... Lo que hace es crear un frame nuevo... Con... El... Esto es el tema del... Del threading... El código... De la función a la que estamos llamando... Que lo que hemos hecho antes es... Del diccionario... De... De valores... En nuestro scope... Los traemos... Y aquí tenemos la referencia... Y los... Las variables globales... Que hay por ahí pululando... Y... Lo que hacemos es... Llamar a esta función... Que esta función no deja de ser la función que está en este for infinito... Evaluando el bytecode... ¿Vale? ¿Una duda hasta aquí? Sí... Y... La verdad es que no... Me queda mucho más... Por explicar... A ver... Creo que no... Me ha sobrado bastante tiempo... He ido muy rápido... Mmm... Cosas que... Me he dejado fuera... Que no sé si sabréis... El tema de recolección de basura... No sé si sabéis cómo funciona... Eh... Ya que tengo cinco minutillos más... Os lo puedo contar por encima... Pero... Eh... Cada objeto en... Cada pie object... Eh... Lo he tenido por aquí... Vale... Cada pie object... Tiene un... Un contador... Ese contador lo que tiene es el número de referencias... Hacia ese objeto... Entonces digamos... Eh... Pues... Aquí tenemos... Dos... Dos objetos... Que es... Un objeto foo... Y una lista... En ese momento... El contador... Está uno... Porque el módulo main... Tiene una referencia... Tanto hacia foo... Como hacia... My list... ¿Vale? ¿Qué pasa si yo... Bueno... Pues aquí está... Gráficamente... No... Pues... Main... El contador este... Tiene uno... Uno y uno... ¿Por qué? Porque main... Hace referencia a ambos... ¿Qué pasa si yo ahora... En my list... Añado foo... El contador lo que hace en ese momento es que se... Se incrementan uno... ¿Qué pinta tiene esto ahora? Pues... Dos... ¿Cuándo se elimina un objeto? ¿Qué es lo que va? Pues... Cuando el contador... Ese contador llega a cero... Ya tenemos la certeza de que nadie más tiene interés en ese objeto... Podemos... Eliminar de memoria... Eh... Con seguridad ese... Ese objeto... Entonces... Dentro del código... Pues hay un... Se van incrementando... Y decrementando las referencias... Eh... Vale... Que simplemente lo que hace es... Aumentar ese contador... Y cuando vamos eliminando... De ahí... Pues... La referencia se va decrementando... ¿Qué es eso? Pues una macro... Que lo que hace es... Eh... Decrementar por uno el objeto... Y si llega a cero... Pues se elimina... Y... Bueno... Luego hay más historia... Pero lo básico es esto... Y... Voy a acabar ya... Porque si no es demasiado... Para... En treinta minutos... Eh... No sé si tenéis preguntas... ¿Puedes enseñarles qué es el way también? Por curiosidad... ¿Cuál? ¿Dónde? La sensación de que hay algo ahí... Ah... Bueno... Ah... Sí... Bueno... El problema con... Con... Reference counting... Que es un algoritmo bastante naif... Son los ciclos... Que es que pasa si hay un ciclo... Por ejemplo... Tienes... Referencias hacia los dos lados... Y yo elimino del scope... Ambos... Ambos tienen... Contador a uno... Es uno de los principales problemas... Este... Es muy fácil de implementar... Pero tiene este problema... Y eso... Pues... En esta charla lógica... Eh... Algo más... ¿Se pueden trabajar con los frames... Desde dentro del código Python? O sea... Estás en un frame... Pero... Quieres saltar a otro... Sí... Hay un... Sí... Puedes hacer eso... De hecho los debuggers... Trabajan así... Puedes inspeccionar los frames... Añadir cosas... Puedes hacer todo tipo de guarradas ahí... Sí... De hecho... Es una de las razones también... Por la que es... Es tan lento... Bueno... Tan lento Python... Porque puedes... Hacer todo este tipo de cosas... Al final no deja de ser un... También un diccionario... De... De frames... ¿Qué cosas hace diferente... PyPy... Con respecto a lo que nos contaste... Así a... Para ganar ese rendimiento que... Bueno... La diferencia principal es que... En PyPy se hace uso de... JIT... Just in time compiling... Lo que hay es... Eh... En el código del propio intérprete... Hay una serie de... De puntos... Sobre todo en bucles... Porque lo que se optimiza en PyPy... No son funciones... Como en la JVM... El método... Es por ser... Que lo que hace es... Eh... JVM optimiza todo ese método... Lo que se hace es... Eh... En ciertos puntos... Que por heurísticas... Y por... Donde más se usa en Python... Se ponen unas marcas... Y eso es un contador... ¿No? A grosso modo... Llega un punto... Que eso ha pasado muchas veces... Digamos un bucle... Un bucle... Estoy procesando y cosas... Todo el dato... Llega un punto... Que... Llegamos a un... Que decimos... Vale... Voy a hacer tracing... En ese momento... Tracing no es ni más ni menos... Que... Marcar... Que se está haciendo en ese código... Para que eso... En un punto... Genere código ensamblador... Que... Es mucho más eficiente... Con unas guardas... Claro... Porque si hay un condicional de... Eh... Y Fn igual a... Dos millones... Hay un break... O voy a hacer otra cosa... Pues... Esas guardas en ensamblador... También están ahí... Y esa es la parte... Que lo hace... Mucho más... Más rápido... Que hay Jitín ahí... Luego el recolecerlo de basura... Es mucho más... Eficiente... Usa... Mark and Swift... Generacional... Generacional... Que es... Evita el problema... De los ciclos... Tiene varias generaciones... Que bueno... El detector de ciclos... De Cpython... También lo tienes... Y... Pero lo puedes cambiar... No está... Acoplado al modelo... Como en Cpython... Y... Bueno... Algunas cositas más... Pero... El Jitín es lo... Principal que... No sé si os he abrumado mucho... He ido muy rápido... Era un poco experimental... Hacer así la charla... No sé si... Pero bueno... Aplausos... 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 Aplausos...